Hola, un saludo desde La Habana. Soy, como es tradición, ya de lunes a viernes en este programa Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, estoy en un jueves, una jornada que ha amanecido muy cálida, con poca nubosidad, aquí en la capital cubana, así que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 para que entre algo de fresco, de brisa, informativa, pero sobre todo para sumarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 22 de julio de 2021, aquí en Cuba. Hoy voy a empezar a hablar sobre amnistías y esa palabra que se escucha por todos lados en esta isla, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo como cada mañana. Lo pongo en la taza porque está recién colado, lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este jueves. Ya les adelantaba que iba a hablar de amnistía, sí, pero señoras y señores, amnistía para los detenidos del pasado 11 de julio sin despenalizar la discrepancia será solo pan para hoy y hambre para mañana. Ya verán, ya verán por qué lo pienso así. También siguen las migajas y autorizan la venta de garaje y las compras a plazo. Mientras tanto, Etexa, el monopolio estatal de telecomunicaciones, compensa a sus clientes por la censura de varios días, el colapso o el cierre también de la navegación web, pero no pide disculpas por estas interrupciones. Y por último, recomendarles una canción. Emilio Estefan lanza el tema Libertad que sigue, que sigue el camino trazado por esa canción que es Patria y Vida. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver este café, que ya se ha refrescado un poco, pero sigue recién colado, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito, pues los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14.com, que un grupo de periodistas, reporteros y editores hacemos sobre la realidad cubana y que por estos días está muy volcado en narrar los acontecimientos, las historias y los sucesos que comenzaron a ocurrir en esta isla a partir del pasado 11 de julio. Dicho esto y hablando del 11 de julio, hay una palabra que ha empezado a sonar en boca de mucha gente y es la palabra amnistía. Hay un pedido cada vez más enérgico y más extendido en la sociedad cubana de reclamar al régimen, la amnistía, la liberación inmediata de los detenidos durante las jornadas de protesta del 11 de julio y sus réplicas en los días posteriores. Incluso el cantautor oficialista Silvio Rodríguez, sí, ese mismo que se le perdió el unicornio y que hace mucho tiempo también perdió la brújula política e ideológica al alinearse totalmente con el discurso del poder en Cuba, dice que pedirá una amnistía para los detenidos que no fueron violentos. Esta es una declaración que ha hecho Silvio Rodríguez después de un encuentro, de una conversación con el joven dramaturgo Junior García, uno de los detenidos violentamente en esa jornada del 11 de julio, cuando junto a otros colegas, fue a intentar pedir unos minutos frente a las pantallas de la televisión, el Instituto Cubano de Radio y Televisión de La Habana. Lo cierto es que después de este encuentro con Junior y de escuchar sus testimonios, Silvio ha dicho que pedirá amnistía para los presos que no fueron violentos, pero el mismo Silvio Rodríguez había negado hace unos días que hubiera habido pues represión, que hubiera habido excesos policiales durante la respuesta oficial a esas protestas. Así que de pronto, donde dijo, digo, digo Diego y ahora dice que pedirá amnistía, pero señoras y señores, amnistía sin despenalizar la discrepancia, sin aceptar el disenso, la diferencia, la pluralidad que habita esta isla, sólo será pan para hoy y hambre para mañana, porque sí podrán salir de las cárceles esas personas que se manifestaron en las calles cubanas ahora, pero seguirá existiendo el mecanismo penalizador de la diferencia, de la discrepancia y de las tendencias políticas que no coincidan con el modelo impuesto por la plaza de la revolución de La Habana. Así que amnistía sí, pero no es suficiente. Hay que hacer un proceso democrático urgente en esta isla que permita a la gente expresar su diversidad política ideológica sin el temor a terminar tras las rejas, sin el temor al golpe, sin el temor al acto de repudio. Este país es un país complejo, diverso, con múltiples y múltiples colores ideológicos y políticos que está encerrado en la camisa de fuerza de un solo partido, el Partido Comunista, que no deja, no deja la participación y la expresión de otras vertientes, de otras variantes y de otras tendencias político-ideológicas. Así que amnistía, claro, que liberen cuanto antes a todas esas personas detenidas que, según organismos independientes, organizaciones independientes, ya se ha podido confirmar que al menos unas 600 personas están arrestadas desde ese día, algunos en paradero desconocido, otros ya localizados por su familia en alguna estación policial o centro penitenciario. Incluso ayer hemos sabido de que un fotógrafo, el fotógrafo Ángelo Troya, que salió con su cámara a grabar los sucesos del 11 de julio, ha sido condenado en un juicio sumario a un año de privación de libertad. Amnistía inmediata para todas esas personas que hay mucha diversidad. Hay pastores evangélicos, hay artistas, hay estudiantes universitarios, hay personas obreras, hay menores de edad detenidos todavía. Amnistía inmediata, pero no basta, no es suficiente. La amnistía tiene que venir con garantías y con la despenalización inmediata y para siempre de la discrepancia en este país. Si no, si no volveremos a tener presos políticos y presos de conciencia. Y bueno, me voy al segundo tema, pero antes me voy a dar otro sorbito de café. Muy bueno este buchito, sigue amargo, ya se había refrescado un poco más. Señoras y señores, las migajas continúan. Después de la explosión social y de que el pueblo cubano levantara su voz enérgicamente pidiendo un cambio de sistema y la renuncia del ejecutivo, especialmente del gobernante Miguel Díaz Canel y Coreara en las calles la palabra libertad, casi como un mantra social, pues gritamos libertad. Ahora han venido algunas migajas. Sí, las migajas son algún tipo de flexibilizaciones para compensar, acallar, calmar los ánimos sociales, pero no pasan de eso de migajas. Mucho, muy poco al piste para justificar las jaulas, la jaula social, la jaula política, la jaula represiva. Y entre esas migajas acaban de anunciar que se van a permitir, escuchen, escuchen lo que se va a permitir. Miren esta migaja, la envergadura de la migaja. Se va a permitir la venta de garaje y también se van a permitir las compras de algunos productos en las tiendas estatales a plazos. O sea, hubo que lanzarse a la calle, hubo que derramar sangre cubana en las avenidas y arterias principales de este país para que ahora el oficialismo crea que con permitirnos las ventas de garaje y también las compras a plazo, pues va a callar, va a silenciar y va a amordazar al pueblo cubano. Esto es una migaja, pero además esto no viene a aliviar la situación económica para nada, porque lo que se trata aquí, señoras y señores, es un sistema disfuncional, incapaz de generar prosperidad, incapaz de generar riqueza, incapaz de fomentar el emprendimiento y el desarrollo de la nación y de sus ciudadanos. Sí, la venta de garaje quizás resuelva un problema en un lugar específico, alguna persona que puede comprar un objeto, un producto, un electrodoméstico, ropa de segunda mano en este momento crítico que estamos viviendo, pero por otro lado eso no alivia la situación a largo plazo. Pero además dejen evidencia algo que era cuestión de decisión política. Tuvimos que lanzarnos a las calles para que flexibilizaran lo que sencillamente era una cuestión de voluntad del Ejecutivo abrir o no. Hace ya algunos años se prohibió la venta de productos importados y la comercialización de mercancía traída al país. Y ahora, ahora, años después de estrecheces de controles, de multas contra los comerciantes que osaban incumplir esta medida, ahora, ahora nos abren la venta de garaje y además de eso la compra a plazo. Fíjense, fíjense la lentitud de los cambios que está intentando hacer el oficialismo cubano. A ese ritmo, a ese ritmo, mis bisnietos tendrán, tendrán por allá, por cerca del siglo, del próximo siglo, algo más de libertad. Bueno, me voy rápidamente con otro tema. Etexa, el monopolio estatal de telecomunicaciones, uno de los brazos represivos que con más, digamos, saña y alevosía, pues frustró o intentó frustrar la comunicación entre los cubanos y la difusión de las imágenes de las protestas del 11 de julio. Bueno, pues ahora el monopolio estatal de telecomunicaciones Etexa se apea con que va a compensar con un giga para la navegación web a algunos de los clientes que sufrieron ese recorte. Pero esta compensación, señoras y señores, no viene acompañada ni de la necesaria disculpa, el mea culpa de la empresa estatal diciendo lo que cometió, un acto de censura ideológica y política y tampoco, tampoco se compromete a evitar estos cortes para el futuro. Así que nada de compensación, vuelven a ser simples migajas. Una migaja de un gigabyte para la navegación web nos da la misma empresa que nos cortó el servicio de Telegram, WhatsApp, el acceso a las redes sociales como Facebook y que todavía hoy nos obliga a utilizar trucos como un proxy anónimo o un servicio del VPN para poder entrar a muchos de estos portales digitales. Además de que censura duramente a los medios independientes como nuestro diario 14 y medio. Y bueno, me voy recomendándoles una canción, una canción que sigue la estela del tema Patria y Vida. Recuerden que esta canción de Patria y Vida se ha convertido en un himno del cambio en Cuba, un himno democrático, un lema también de indignación por parte de la población. Y ahora pues esa estela de Patria y Vida la ha seguido Emilio Estefan con la canción Libertad, que narra justamente las ansias del cambio en Cuba y un apoyo a los cubanos de aquí a los de allá, según ha dicho el propio Emilio, hablando del exilio en relación con la isla. Así que ya saben, Emilio Estefan lanza Libertad con dos jóvenes artistas cubanos y Aileni Pérez y Gioncín. Con esto pueden escucharlo a partir de un enlace en las páginas del diario digital 14 y medio. Y con esto me despido esta mañana que será viernes, el último día de la semana con este cafecito informativo. Muchas gracias.